La Flota de Aviones de la Fuerza Aérea Colombiana tiene la misión de volar, entrenar y combatir para vencer y dominar el espacio aéreo en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado. En el video de hoy veremos el poder aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana para el año 2024. Empecemos. Casas Según lo establecido estos últimos meses, Colombia contará con tres casas IA y Cafir en estado operativo para el año 2024, recordando así que la aeronave saldrá del servicio a principios del 2025. La Fuerza Aérea Colombiana posee en su fila la vieja aeronave IA y Cafir desde 1989. Fueron 21 casas adquiridos en aquel entonces y que cumplieron un papel fundamental en el conflicto armado interno. Al día de hoy, tan solo son 10 los aviones que se siguen operando. Estos Cafir con una velocidad de 2.440 km por hora están armados con cañones Tefa, 9 puntos de anclaje con una capacidad de 7.500 kilos para cargar bombas, cohetes y misiles a aire a aire o misiles antibuque. Aviones de ataque En el año 2008, la Fuerza Aérea Colombiana adquirió 25 aviones A-29 Super Tucano, que han cumplido un papel fundamental en el conflicto colombiano. El Super Tucano es un avión de combate turbohélice diseñado para el ataque a tierra, con transurgencia y entrenamiento básico de pilotos, provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas desarrollado en Brasil. Tiene una cabina moderna con instrumentos de navegación digitales y una computadora de batalla, ideada para lanzar bombas guiadas por láser, bombas convencionales a caída libre y cohetes, la carlinga en forma de cúpula diseñada para obtener una buena visibilidad. En la actualidad, Colombia opera 24 aviones de este tipo, y se espera que se siga manteniendo esa cifra para el siguiente año. El T-27 Tucano hizo su vuelo inaugural el 16 de agosto de 1980, y entró al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana en 1992. Después de tres días de trusero desde San José dos Campos, en Brasil, hizo su arribo a la base aérea Capitán Luis Francisco Gómez Niño, en Apia y Meta, cambiando por completo las capacidades estratégicas en temas aéreos del país. En 1993, fueron adquiridas 14 aeronaves, que iniciaron su labor principal de servir como entrenador para los alféreces de la Escuela Militar de Aviación en su carrera de pilotos. Sin embargo, el retrovimiento del conflicto militar hizo que alternara sus horas de vuelo, entrenamiento, con misiones de ataque en el territorio nacional. Para el siguiente año, se espera que la FAT siga contando con las capacidades del T-27, esperando así comenzar a las bajas del avión a partir del año 2030, aunque no se descartan más actualizaciones para prolongar sus años de vida útil. En 1987, la Fuerza Aérea Colombiana inició el proceso de conversión de los primeros aviones C-47 a AC-47. El resultado fue una aeronave apodada AC-47 Fantasma, dotada con tres ametralladoras .50, mira especial para el piloto, dispositivo FLIR, lanzador de flores para la defensa antimisil, bengalas LUT-2AB y lentes de visión nocturna, con el objetivo de fortalecer sus operaciones y respaldar con prontitud y efectividad a los soldados y policías en tierra, cuando eran blancos de ataques subversivos en regiones inhóspitas de la geografía nacional. Aunque no se ha informado sobre futuras bajas de la C-47, es muy probable que en el transcurso del año 2024 se hable de inoperencias del aparato. Actualmente son seis aviones en estado operativo en la Fuerza Aérea Colombiana. Aviones de entrenamiento Desde el año 2021, Colombia ha comenzado a recibir la aeronada de entrenamiento militar Tetsan-2, que también puede ser armada con ametralladoras, bombas de propósito general y cohetes FFAR. Actualmente están operando seis aeronaves y se espera la entrega de otras cuatro para el siguiente año. Colombia dio un paso firme en la industria aeronáutica con la construcción de su primer avión, bautizado como T-90 Calima en honor al pueblo precolombino con ese nombre y que tiene uso militar. El proceso comenzó en 2009 cuando la Fuerza Aérea y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, CIAT, asumieron el reto de diseñar y fabricar un aparato de entrenamiento primario para pilotos que ha dado como resultado un ejemplo de innovación. Colombia construyó 25 aeronaves, que a mediados de este año se encontraban en estado operativo. Pero que, debemos recordar, el lamentable accidente aéreo que dejó la pérdida total de un T-90 Calima y de sus tripulantes, por lo que para el año 2024 Colombia contará con 24 aviones de este tipo. Para el 2021, la FAS recibía las primeras unidades del avión de entrenamiento Cessna 172 Skip Hutt con el fin de dotar a la institución con un sistema que posibilitara mejores niveles de instrucción, incrementando de paso y de manera notable la seguridad de instructores y pilotos durante el proceso de aprendizaje, también de menores costos de sostenimiento y operación. Los 172 Skip Hutt entraron a reemplazar como nuevos entrenadores a los Cessna T-41 Mezcalero, que ya habían cumplido 53 años de servicio continuo en esta fuerza. Colombia contará con 8 aeronaves de este tipo para el 2024. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados a las fuerzas militares de Colombia y demás países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!